La Comandante Agrinia me contó lo que hiciste por mí. Nos volvimos más unidos desde el colapso de Pihar. Sin Dean habría muerto más veces de las que quisiera admitir. Pero a veces debes pelear sin ayuda. Me gustaría ver qué puedes hacer cuando el único apoyo que tengas seas tú. ¡Gracias! 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 Espero que nos conteste. ¿Qué pedazo de Pihar? Unos roles... Otro aparacia. Lepas estén mocosts. ¡Espartan abatido! ¡Objetos de poder en camino! ¡Objetos de poder disponibles! ¡Por eso mismo te escogí a ti! ¡El enemigo está debajo de nosotros! ¡Espartan abatido! ¡Objetos de poder! Sobre escudo en camino Bueno, eso fue espantoso de ver Sobre escudo disponible ¡Exterminenlos! ¡Están debajo de los otros! ¡Vitoria! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.